Nosotros festejamos el cierre del vertedero, era algo que teníamos como debe del departamento, nos parece que está bien. Ahora lo que no está bien es abrir nuevos vertederos y no se queda conforme porque no cierran los números. En realidad se gasta mucho en basura, pero vos le preguntás a cualquier vecino si está conforme con el tema de la basura y no está conforme porque vos seguís viendo las calles sucias, te vas a la rambla y está todo sucio. Entonces yo le pregunté en cierto momento si él tenía un número final o estimado por lo menos de todo lo que le ha implicado a la gestión anterior que también era el intento de inciso y lo que lleva de este periodo, los números que ha llevado toda esta dirección de higiene, digamos todo lo que es basura, no lo supo dar. Lo otro que nos dejó como muy desconforme también es el tema de la compra directa de la planta de capsulado, que es también un poco lo que decía Eduardo, no quiero ser reiterativa, pero nos llama muchísimo la atención. Seguimos gastando pagándole a la empresa cuando en realidad se compra y de forma directa. Entonces no quedamos conformes. Y no se descarta llamarlo nuevamente, no se descarta seguir estudiando el tema que lo hemos tomado con una responsabilidad y la seriedad que se merece hace mucho tiempo que estamos en este tema.